Vamos a Washington, donde se encuentra nuestro corresponsal Ariel Muzazos. Ariel, parecería más bien un ánimo de alivio. ¿Cómo estás, Ariel? Adelante. Sí, así es, Dani. Buenas noches. Un ánimo de alivio porque además de lo que ya has dicho que no es parte de este acuerdo, lo del tercer país seguro estrictamente, y que no va México a gestionar esas solicitudes de asilo para Estados Unidos, hay otra cosa que tampoco está en el acuerdo y que habíamos anticipado ayer como una posibilidad que había revelado el diario de Washington Post, y es el hecho de que salvadoreños y hondureños al salir de sus países pudieran solicitar asilo en Guatemala, y luego los guatemaltecos pudieran solicitar asilo en México. Eso tampoco está en el acuerdo. El canciller Everard, la pregunta expresa de Noticieros Televisa, dijo eso no está en este acuerdo, no lo aceptamos y por lo tanto eso no es algo que haya, estado enmarcado en el documento que hoy se firmó. Entonces, México no va a asilar directamente a los migrantes centroamericanos, y además no va a gestionar ningún asilo, solo aceptará, eso sí, que se amplíe el programa conocido como Quédate en México, Remain in México, la sección 235 a la que hacía referencia el canciller. Y una cosa más rápidamente, una de nuestras fuentes en Estados Unidos, en el gobierno, dice que Estados Unidos quiere disminuir hasta un promedio de 20 mil, el número de arrestos en la frontera, de 20 mil indocumentados. Hay que recordar que en mayo hubo 133 mil arrestados, entonces esto significaría que bajen a un 15% de los que hoy hay. No está, al parecer, como parte del acuerdo puesto en números, pero sí es la intención de Estados Unidos que ello ocurra, y si no ocurre, entonces se activaría este acuerdo o mecanismo de volver a sentarse a la mesa para ver cómo coordinar soluciones a este tipo de cuestiones. Entonces, en un primer momento, Ariel, podemos decir, se gana tiempo. De los 133 mil centroamericanos que entraron en un mes a los Estados Unidos, una gran cantidad pidió asilo allá, es decir, una gran cantidad podría ser devuelta a México para el periodo, digamos, en que transcurre el proceso de respuesta de Estados Unidos. Decíamos, es un gran desafío, porque de todos modos estamos hablando de grandes cantidades de personas que estarían en nuestras ciudades. Por supuesto, esto también podría ser, digamos, desincentivar la intención de hondureños y guatemaltecos de querer ir a los Estados Unidos si saben que van a pasar todo ese periodo aquí en nuestro país. Habrá que ver, en todo caso, se gana también tiempo, es una decisión que causa alivio a la economía nacional y pues habrá que ver también en los próximos días cómo se va implementando. Ariel, ¿algo más? Bueno, nada más ahondar en esto, se gana tiempo y además triangular tiene sus consecuencias y entre comillas sus beneficios, porque triangular significa que México estaría aceptando a los que Estados Unidos les dé entrada en términos de su proceso de asilo y que esperan en México un tiempo determinado a ver si se les da asilo en Estados Unidos o no, pero no estaría aceptando a gente que solicite directamente asilo en México y la estancia sería temporal. Ello baja el número de migrantes que están en México. Te agradezco. Gracias, Ariel Muxazos, corresponsal en Washington y pues en este nuevo escenario, desde luego México tiene un interés directo en controlar y en ordenar el flujo migratorio desde la frontera sur, algo que desde luego tenemos que aceptarlo, también no lo hemos visto. Hoy continuaron operativos del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y Guardia Nacional. Mantuvieron puntos de revisión para evitar el tránsito ilegal de migrantes. También implementaron operativos itinerantes en algunos tramos carreteros, particularmente el de Tapachula y Huixla. Y esto con el propósito de frenar a quienes burlaron los retenes que hay a la salida de Tapachula. Y ante este panorama sin duda distinto al de días anteriores y sobre todo semanas y meses, algunos centroamericanos optaron por regularizar su situación migratoria, mientras que otros y muy principalmente los de nacionalidad cubana decidieron regresar a Guatemala a través de Balsas en el río Suchiate para no ser detenidos.